Y aunque unos piensen por ahí que yo me la echo de lado Me cuadra más ser pelado que catrita la ciudad Me gusta ser charro entero, costado en un alazá Y los chanquitos madreros con ribetes de tarzán Aunque lo queran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, blanco de la carta a cabal Yo me siento muy humano, de mi traje nacional Yo soy charro mexicano y a ver quién lo toma más ¡Alegría, pura alegría! ¡Fuele bonito, mi chicote! Cantar con el corazón canciones de mis rancheros Y no son esos extranjeros de tambor y saxofón Me gusta echar mis piropos, tará, tará, la mujer Y no chifliditos, tontos, confiados, no sé ni a quién Aunque lo queran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, blanco de la carta a cabal Yo me siento muy humano, de mi traje nacional Yo soy charro mexicano y a ver quién lo toma más ¡Echele bonito mi mariachi, oro de América! Tener como compañero un cuaco de buena ley Ligero y aventurero y también amigo fiel Decir aquí donde quiera, alzando siempre la voz Yo soy charro hasta que muera y así lo quiere mi Dios Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, blanco de la carta a cabal Yo me siento muy humano, de mi traje nacional Yo soy charro mexicano y a ver quién lo toma más Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, blanco de la carta a cabal Yo me siento muy humano, de mi traje nacional Yo soy charro mexicano y a ver quién lo toma más ¡Ay, sí señor! Y ya estamos aquí Los mexicanos siempre tenemos la alegría en el corazón